Se procede a un ayuido normal, como siempre hemos hecho, en ocho. No miren acá, miren a partir de acá, ya, el cruzado en ocho, pero la característica es que cada Iliagua tiene dos colores, el color de arriba que va a ser el azul, por ejemplo, si hemos decidido acá, y el color de abajo que es el blanco, y después el blanco viene arriba y el azul viene abajo. Entonces se pasa al Iliagua normal, con el cruce ocho del ayuido normal. Ya, a la parte de arriba está el Iliagua, y se aumenta otra Iliagua de par en par a la parte baja, eso siendo el ocho. Ya, se va a quitar el tokoro. Y ahora, vamos a pensar a cómo separar el blanco del azul. Se va a paliar bien, y aquí se va a ver, arriba, cruzando, se va a hacer un cruce. Por ejemplo, acá lo hago al revés. Se va a separar. Así. Se va a hacer un payay, haciendo así, después pasando el otro. Ya, para hacer igual, ¿no? Ya. Se va a separar así, par por par. Y en el azul, y en el blanco. Así, par por par. Y entonces, a la parte blanca, se le pasa una segunda Iliagua. Esa es la primera. La primera y la segunda acá. Primera. La primera normal acá. La segunda por arriba normal, de par en pares, de doble par. Después se pasa la Iliagua en el blanco. Y después se pasa una Iliagua en el azul. Ese es el albido. Después, ¿qué nos toca? Meter un nuevo tokoro acá. Y quitar el tokoro inicial del cruce básico con sus pares azul, blanco, azul, blanco, azul, blanco. Eso se lo quita de una forma definitiva. Ahí va a quedar. Y para tejer, le daré otra explicación. Disculpa. En otro video. Primera Iliagua. Normal. Segunda Iliagua para arriba. Iliagua del blanco. Y la Iliagua del azul. Aquí. Esta es la técnica del talla de doble cara. Y ahí vemos. Donde están mis dedos aquí. Es el azul. Y arriba viene el blanco. Y arriba viene el blanco. Bueno. Gracias por ver el video.